Muy buenas, Atractor, y bienvenido de nuevo a Pildor Rise, tu podcast express de AtraidasPorti.com para liberar tu atractivo e irresistible y convertirte en lo que yo denomino un atractor. Hoy, continuando con la serie Emprendimiento y Relaciones, dos de las aventuras más emocionantes que puede ofrecerte la vida, vamos a dar un pasito más y tras los preparativos que vimos en la Pildor Rise 18, vamos a adentrarnos en la emocionante y a veces vertiginosa fase del lanzamiento. Prepárate, porque las cosas se van a poner interesantes. Are you ready? Cool, because ¡empezuamos! Encendiendo motores. Imagina que el gran día ha llegado. Tu negocio, esa app, esa tienda online de ropa sostenible, está lista para ser presentada al público. Sientes un cosquillón en el estómago, una mezcla de nervios y emoción, es el momento de la verdad. Todo lo que has planeado y por lo que has trabajado ahora se pone a prueba. La promoción, el marketing, la atención al cliente, cada detalle cuenta. Es como si cada artículo del blog, publicación en redes sociales o podcast promocional gritará ¡Aquí estoy, mundo! ¿Estás listo para lo que tengo que ofrecer? Perfumado y repeinado. Paralelamente, en el mundo de las citas ha llegado el momento del cara a cara, después de reflexionar sobre lo que buscas y cómo te presentas ha llegado el momento de salir y conocer gente. Quizás se trata de una primera cita a ciegas o una salida a un centro comercial repleto de chicas deseando conocer al hombre de su vida. Al igual que en el lanzamiento de un negocio, aquí también presentas tu producto, o sea, tú mismo, al mundo. Tu perfil, tu forma de vestir, cómo hablas, todo comunica quién eres, qué ofreces y qué buscas. Es tu marca personal en acción, tu campaña publicitaria viviente y la primera impresión puede ser crucial. Conversando con la almohada. Los primeros días y semanas de tu emprendimiento son cruciales. ¿Cómo reaccionan los clientes? ¿Tiene descargas tu app? ¿Tu tienda online recibe buen tráfico? Este feedback inicial es oro puro, te da pistas sobre si vas por buen camino o si necesitas ajustar algo. Después de ese primer día de interacciones con chicas interesantes, te preguntas ¿Conseguí conectar? ¿Generé química? ¿Mi conversación fue fluida? Al igual que en el emprendimiento, esta etapa inicial te ofrece información valiosa. ¿Debo esperar y seguir preparándome? ¿O ya estoy listo para seguir conociéndolas? Incorporando mejoras. La fase del lanzamiento, en ambos ámbitos, es solo el comienzo. Basándote en las primeras experiencias y el feedback, puedes necesitar hacer ajustes. Quizás tu app abarca demasiado y debes centrarte únicamente en una función estrella. Quizás tu foto de perfil de la aplicación de citas te está boicoteando. En ambos casos, la clave es estar abierto a aprender y mejorar. Necesitas cambiar tu estrategia de marketing o ser más flexible en tus expectativas de una pareja. El éxito en ambos campos requiere adaptación y voluntad para afinar tu enfoque. En resumen, ya sea desvelando tu proyecto al mundo o presentándote a potenciales parejas, el lanzamiento es un momento lleno de posibilidades y aprendizaje. Es donde tu preparación se encuentra con la oportunidad y donde comienzas a ver cómo tus planes muestran de qué pasta están hechos. Recuerda, tanto en el amor como en el emprendimiento, cada paso, desde la preparación hasta el lanzamiento, es una parte crucial de tu camino hacia el éxito. Y ya sabes, si no quieres perderte las Pildor Rise, no olvides suscribirte al boletín que tienes al final del artículo de este podcast en atraídasporti.com para recibir un email notificándote cada vez que publique un nuevo capítulo. Y como siempre digo, mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones sí o sí, saques excelentes conclusiones.